La decisión que me estás escuchando Tienes que votar La decisión que tienes en tus manos Aunque lo dudes, no somos iguales Mientras exista desigualdad social e impunidad A nosotros nos tendrán enfrente Tenemos a favor lo principal La fuerza de nuestras convicciones Créeme, confía en mí Si este 2 de julio sales a votar por tus convicciones Habremos cambiado a México Palabra de mujer Gracias